¡Ay! 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 Esta negra linda, que me chovilongo Esta negra sonda mamá, que me chovilongo Lo más que me gusta la café, ella me cuela Lo más que me gusta la cocina, que me cocina Pero lo más que me gusta la café, ella me cuela Lo más que me gusta la cocina, que me cocina ¡Ay! 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 Esta negra linda, que me chovilongo Esta negra sonda camará, que me chovilongo Chiquiribum, mendinga, chiquiribum, mendinga Chiquiribum, mendinga, mendinga, mendinga Brujo, brujo ritmo sabroso, 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 sabroso Chiquiribum, mendinga, chiquiribum, mendinga Chiquiribum, mendinga, chiquiribum, mendinga Buah! 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 Ella me cuela, lo más que me gusta la cocina, bien me cocina Lo más que me gusta la cocina, bien me cocina